El alcalde José Cueva González, en acción conjunta con el Patronato de Amparo Social presidido por Rosita Espinosa de Cueva, así como con la reina y virreina de piñas, señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez, entregan este jueves 9 de mayo a partir de las 9 horas en el Salón de la Ciudad, 800 fundas de ropa nueva a igual número de padres y madres de familia de los niños y adolescentes que venían recibiendo becas escolares gracias a un convenio bipartito entre el gobierno municipal y el Mies Infa. En esta vez están convocados los 400 padres y madres de familia de niños y adolescentes ex becarios del casco urbano y la diferencia será entregada en otra fecha en el sector rural, según así está planificado por los organizadores. Los Kicks contienen zapatos para niños y adolescentes, chompas, camisetas y otros artículos nuevos y de primera calidad que fueron donados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, cuyo coordinador del distrito Guaquillas es el ingeniero John Montoya. De la donación ya se entregó el primer lote a fines del mes de marzo, en este caso a las familias damnificadas por la estación invernal y que estaban en el albergue de la escuela Dr. Federico González Suárez y en otros hogares acogientes. En el acto del jueves estarán a más del alcalde, los integrantes del patronato, las reinas, los concejales, padres de familia y representantes de los distintos medios de comunicación. Como se sabe, los convenios de entrega de becas escolares que se mantenían entre los gobiernos municipales y el MIES-INFA fueron suspendidos a nivel nacional, de acuerdo a las políticas asumidas por el presente régimen, cuya programación solidaria está llegando a los distintos sectores y ahora estará bajo la directa responsabilidad del MIES y del Ministerio de Educación.